Mayor Puga, la Fuerza Aérea nos ofrece su testimonio sobre las experiencias vividas en la guerra que estamos librando en el sur. Por favor, Renato, relátenla. Con todo gusto. Soy uno de estos tantos pilotos que en la Fuerza y en el Frente están combatiendo por la patria. Como tal, así lo reitero una vez más, que el caso cumplo con lo que la Fuerza me dice, y estoy en este diálogo, pero quiero que lo caracterice a él la sencillez y la sobriedad con que la Fuerza informó de todas sus operaciones. Simplemente hacemos lo que debemos hacer. Mi relato interviene en varias misiones sobre la flota británica, con éxito en casi todas ellas, llegando a bombardear fragatas y buques de desembarco. Y luego, en una de esas misiones, fui derribado por aviones Harrier. Después de caer al mar, nadé durante mucho tiempo. ¿Aproximadamente? Y ocho horas, más o menos. Estimo que son ocho horas porque no tenía reloj. Sí sabía la hora de mi inyección, no supe la hora de mi salida. Simplemente la sumo porque el día en Malvinas finaliza hacia las cinco y media de la tarde. Yo ha abrenado una hora más de noche, así que calculo que serían las seis, seis y media. Llega a las islas, a una isla, ¿y cuál es su actitud? Bueno, la primera es darle gracias a Dios por estar vivo, porque realmente fue un milagro que eso hubiese sucedido. Normalmente, con nuestros equipos, dicen los técnicos que no da para más de dos horas de supervivencia. Gracias a Dios, esto demostró que da para mucho más. A partir de ahí, era pasar la noche sin morir congelado. Por lo cual, me decía caminar durante toda la noche, que era la única fuente de energía que tenía, energía propia. Y bueno, caminé durante toda la noche, haciendo pequeños descansos, y eso me mantuvo bien hasta el otro día en que fui rescatado. Por una patrulla de nuestras fuerzas de tierra. Disculpenme, señor, ¿cuál es el motor moral de estos pilotos que llaman la atención al mundo? Estos pilotos que se forman en la Escuela de Avisión Militar. Casualmente creo que ahí radica el hecho significativo de una profunda formación. No solo profesional, porque ese es el tercero de los campos que a nosotros nos abarca, sino un campo moral, humanístico, histórico, en el cual somos realmente adoctrinados y conformados en esa concepción cristiana de la vida y del hombre, en el cual no es importante ya lo que el hombre sienta en este mundo sensibilizado y mercantilista, sino lo que el hombre debe hacer. No hacemos nada más con absoluta sencillez que cumplir con nuestro deber. ¿Ese deber lo encaran con un sentido de trascendencia? ¿Ustedes que afrontan la muerte advierten que después de la muerte está la eternidad? Sin lugar a dudas, el éxito del hombre en nuestro mundo católico, y en eso nos diferenciamos con los protestantes, no está en el triunfo terrestre. El triunfo terrestre es un camino hacia la otra vida, y realmente si hemos sido consecuentes con nuestro deber, con nuestra vocación, con el llamado que Dios hizo de cada uno de nosotros, nos haremos acreedores a la vida eterna. La caballería del aire argentina, valga la forma esta de llamarla, ¿es Mariana como la caballería histórica de la Europa y de la España que nos antecede? Sin lugar a dudas, y nos sentimos honrosos que así nos identifique. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted. Mejor Luis Puja is the first Air Force officer to be produced for the benefit of the international press, and he had a dramatic survival story to tell. His dagger aircraft was shot down by a sidewinder missile fired from a Harrier. He claimed he swam in icy waters for eight hours, kept alive in his survival suit, a remarkable feat of truth. He was picked up by an Argentine patrol on the Falkland shore. Major Puja was prepared to pay professional compliments to his enemies, the British Harrier pilots. Son pilotos que están cumpliendo con su deber, están haciendo todo lo que pude en el teatro, tal lo que estamos haciendo nosotros. They are very good pilots, they are on duty, and that's their job, and they are doing their best just as they are doing their best too. Can the planes of the Argentine Air Force operate as effectively on the islands as the Harrier? Creo que lo han demostrado. Todavía estamos operando. They are still operating, and they think that they have proved that they are as efficient as the Harrier. Do you want to go back and fight again on the islands? Of course. To the men who plan operations in Air Force Headquarters, the pilots have salvaged the military's reputation and increased their bargaining power in the struggle for Argentine's political future that soon will come.